A la liga siguiente en el garage. ¡Salta! 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 ¡Vamos, oro, salta! Sí, ya voy. Muy bien, vamos allá. Saltar, caer y rodar. Bien, ¿qué tal lo hice? Pues, creo que la rodada viene justo después de la caída. ¿Quieres decir que hay una pausa entre las dos? Había un tiempo suficiente como para pedir una pizza en el delivery, y eso es decir, poco. Si quieres te puedo dar una demostración de cómo se hace. Ok, a ver. Muy bien, mira, lo único que tienes que hacer es saltar así, y una vez que aterrizas, ruedas así. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, pero antes vamos a tomar un pequeño descanso para ver si te preparas en eso. Sí, me parece bien. Ok. Oye, Matt, ayer he soñado un sueño muy extraño. Ayer tuve un sueño muy extraño. Y tú estabas ahí. Ajá, prosigue. Bueno, soñé que estaba en una especie de graduación, este, donde estabas, donde estabas tú, y todos esos chicos con los que Rita acostumbraba a salir antes de salir conmigo. ¿Y qué tiene eso de raro? Pues, ¿tú qué estabas haciendo ahí? Ahora que lo mencionas, me parece que Rita estuvo últimamente muy interesada en mí. Me parece que estás confundiendo los gestos amables de Rita con alguna otra cosa. Entonces, ¿no crees que fue una buena idea enviarle flores? Espera, ¿enviaste flores? Muy bien, suficiente descanso. Muy bien, suficiente descanso. Fue bastante plática. Vamos a seguir. Después te lo explico más detalladamente. Te lo explico más detalles.